Un saludo a todos los clasiqueros del FPC, hoy hablando sobre la victoria del Once Caldas el día de ayer, recibiendo en el palo grande al Boyacá Chico por la primera fecha del torneo. Un Once Caldas con una camiseta conmemorativa por el título de la Libertadores del 2004, los 20 años de historia de ese título. Un equipo que en realidad tiene refuerzos pero no de renombre, si podemos decir a Aguirre que fue el más destacable el día de ayer. Jugadas precisas que en realidad salvaron el empate o como tal pudo haber sido una derrota para el equipo, empate y derrota. Lo importante es que se sumó ya tres y más con un rival como Boyacá Chico. El primer tiempo en realidad fue lento, el equipo no encontraba ni la pelota ni la profundidad y mucho menos las transiciones para generar sorpresas sobre el arco del visitante. Aguirre tuvo una jugada donde en realidad tuvo una doble parada. Creo que ahí se vio que tiene mejores reflejos que los porteros que estaban el semestre pasado en la institución. Ya después un remate de media distancia, Aguirre obviamente da el rebote y la defensa no ayuda mucho. Cardona no es el idóneo para ese puesto pero es lo que hay este semestre. Aparte de eso que la primera línea de volantes no hace la presión justa para que el rival tire desde media distancia. Entonces creo que acaba es una falencia más de la línea de atrás que del propio Aguirre. Como tal el 11 encuentra el empate en una jugada entre Beltrán, Biliar, Zedairo que la concreta Santiago Mera. Que es el primer gol como profesional de este chico que ha sido más famoso por un problema personal que por lo futbolístico. Ya el segundo tiempo empieza mal porque Rojas ve la tarjeta roja y deja el equipo con 10. Pero creo que esto le sirvió más a Lucecaldas para poder jugar al contragolpe y encontrar el gol de la victoria en un pase de Biliarce. Que se puede decir que fue perfecto lo poco que hizo en el partido. Y Zedairo como siempre definiendo de la mejor manera y actualmente siendo el segundo goleador del torneo colombiano. Ya está más cerca del récord de Galpan que también es un histórico del fútbol colombiano y también de Lucecaldas. Creo que hay muchísimo por trabajar. Creo que hacen jugadores, que faltan jugadores como tal claves para ciertos sectores del terreno. Porque si lo ponemos en contexto no se puede jugar al contragolpe en ciertos pasajes de los partidos. Pero con los equipos llamados grandes no creo que funcione. Y puede que nos pase mucha factura y se dejen puntos que en realidad se necesitan más que todo para volver a los 8. Y no pensar tanto en la tabla del descenso. Yo creo que en estos momentos tenemos que empezar a mirar si se puede volver a clasificar antes de agobiarnos desde la segunda fecha que se viene en esa tabla del descenso. Queda mucho para trabajar el arriero. Creo que se le puede dar el beneficio de la duda. Pero los jugadores que llegaron muy irresponsables dos expulsiones en el primer partido. La de Castaño es impresionante. Sabía que desde el primer tiempo se salgó de una roja y sigue pegando, sigue raspando. Entonces creo que es una irresponsabilidad por parte de él. Y hace un trabajo más que todo el cuerpo técnico con referencia a estos jugadores que no sé si están muy revolucionados por mostrarse. Pero creo que acá hay que empezar a pensar con cabeza fría. Porque otro rival donde nos quedemos con 9 nos va a facturar y nos va a golear. Aquí para mí la figura del partido junto con Daire y a seguir haciendo fuerza. El 11 no juega bonito. No emociona al hincha. Pero lo importante es sumar de atrás. Así que otra cosa, a Tulio que no haga videos motivacionales para tratarse de lavarse la cara. De la única forma que se lava esa reputación que tiene como presidente del Once Caldas. Es invirtiendo el dinero de los patrocinios y de la venta de jugadores en lo que es importante. Y el equipo, no en el bolsillo. De la otra forma que se va a hacer un buen 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 Gracias por ver el video.